Yo soy la cumbia persona que vengo de Cartagena Soy cumbia calamarín y el que no me tiene a mí No sabe de cosas buenas y caramba Cumbia calamarín, así es que me gusta a mí Cumbia calamarín, ay de allí yo vengo de allí Cumbia calamarín, hoy tu apela tanto a ti Cumbia calamarín, ay contigo yo soy feliz Cumbia calamarín, ay contigo yo soy feliz Me vine de costa a costa, por donde la tribu vive Por donde la tribu vive, muy cerquita del Sinú Por la costa del Caribe, y me entré por Veracruz y caramba Cumbia calamarín, así es que me gusta a mí Cumbia calamarín, ay de allí yo vengo de allí Cumbia calamarín, hoy contigo yo soy feliz Cumbia calamarín, ay soy cumbia calamarín Cumbia calamarín, ay contigo yo soy feliz Cumbia calamarín, ay turno hermano lejas Cumbia calamarín, ay construye a mí Por than停, ay corrija y carambaín, asmor já cuyo yo soy feliz La cumbia yo soy la cumbia, por costumbre de mi pueblo Por costumbre de mi pueblo, porque todo es alegría Porque se baila en el ruedo, con cuatro velas prendía Ay caramba, cumbia que la marí, hoy yo te la canto a ti Cumbia que la marí, ay soy cumbia que la marí Cumbia que la marí, ay contigo yo soy feliz Cumbia que la marí, y el que no me tiene a mi Cumbia que la marí, ay contigo yo soy feliz